Pará, voy a volver con vos un ratito. Problema defensivo. El que tiene problema o no sé, porque hay veces me pregunto hasta dónde, pero bueno, uno dice, mirá, yo tengo que tomar recado. Te contaba el tema de la escuela de Almirante Brown, que además hay un hermetismo, nadie quiere hablarlo. A ver, también salí a hablar. No sabría yo también si fuese un directivo de Almirante cómo explicarlo. Inclusive con quien vamos a hablar no te voy a dar ni nombre ni nada, porque también es, no sé si decirlo complicada, pero bueno, entiendan esto, el 26 de abril del 2022 habrá una masacre en la escuela secundaria. Están avisados. Es la advertencia que autores, así lanzan de la escuela, anónimo vamos a llamarlo, a la escuela de Almirante Brown. Y bueno, y tiene preocupada la comunidad. Pero es un TikTok, no le vamos a dar cabida. Y bueno, tenés que ir el 26 de abril a la escuela de Almirante Brown, me imagino. Y tengo un estudiante del terciario, y tienen custodia policial, me lo va a contar, ¿no? Y hay preocupación por esta amenaza. El TikTok, ¿hasta dónde le podemos dar bolilla? ¿Podemos dejarla pasar? Porque si la dejamos pasar y después pasa algo. Bueno, sin nombre, saludo a quien está del otro lado, el negro velaje. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días para, digo, para vos, ¿cómo están ahí en la escuela? Estoy viendo la imagen de la escuela, vas, la gráfica. El 26 de abril de 2022 habrá una masacre en la escuela Almirante Brown. Dice, bueno, escuela de Santa Fe. ¿Cómo lo tomaron? La verdad que, por parte de nosotros, con mucho miedo, con mucho temor. Por lo que sabíamos, estuvo circulando a partir del 5, que fue la semana pasada. Y siguió el día del fin de semana largo. Primero empezaron con la amenaza para los chicos del nivel secundario. Y después hubo una segunda cuenta en TikTok, donde suben la foto del instituto diciendo sobre la masacre, y hablan con una voz distorsionada. Obviamente que lo hacen para que no sepan la identidad. Seguro, seguro. A ver, alguna vez tuvimos muchas amenazas de bomba, ¿viste? Se empezó a sacar de dónde era. ¿Será ahora seguridad informática que debe estar trabajando en esto? Entiende uno que haya de cuidarse, sobre todo la fecha del 26, que se estará averiguando. Adán a saber qué pasa el 26. ¿Qué hay? ¿Qué día? ¿Qué tienen el 26 en alguna de las áreas? Para entender si es alguien de adentro. A priori uno siempre presupone que tiene que ver con este estilo de broma, pero que obviamente a ustedes que van a la escuela no le causan ninguna gracia. ¿Qué medidas han tomado ya? Y cuando vimos este video, que yo te comento, que empezaron a amenazar al secundario y al terciario también, porque bueno, imagínate que sale el primario y secundario y entraríamos nosotros. O sea, ni bien salen ellos, entramos nosotros. Entonces, son una cantidad de personas que, bueno, nosotros no sabemos si es un alumno de ahí o es alguien de afuera, que si es un alumno, bueno, en la salida de tantas personas no sabemos si puede sacar ahí un arma y matarnos y tampoco queremos entrar en un estado de pánico. Pero no da para averiguarlo tampoco. Y no, por lo que supimos, bueno, después de ese video, la cuenta la denunciaron y se dio de baja. Entonces ese video no existe, pero se fueron creando muchas más cuentas donde empezaban a subir imágenes, videos de nuevo. Y bueno, nosotros a raíz de eso sí nos alarmamos un montón. Ya hay un montón de chicos que ni siquiera están asistiendo porque tienen hijos. La familia misma tampoco quiere mandar a que vayan por miedo. Y bueno, nada, los que vamos, imagínate que tenemos las puertas abiertas en el salón y ya escuchamos un ruido y nos estamos dando vuelta porque vivimos con ese nivel de nerviosismo. A ver, los tiempos de corren, que todo parece, vamos a tener miedo por los videos. Cualquiera puede amenazar de esta manera. Y la verdad no está en los tiempos de corren. Ya sé, alguno va a decir, el que va a hacer una locura no va a avisar. Yo, la verdad, me pongo el lugar, como dice, sí, miramos para todos lados. Los tiempos de corren, uno dice, que aparezca un loco. Ayer hablamos con Rafaela. Uno le salió con un arma de guerra a la calle y nada, disparaba. ¿Va? Obviamente podemos decirle a los chicos, con esto, ahora informático lo soluciona. Ahora, si viene alguien que ubique más o menos de redes lo va a solucionar. No es fácil la situación. Supongamos, hablaron ustedes, ¿quién habrá sido? ¿Será un alumno? Bueno, ¿qué sanción debería caberle? ¿Cómo será la cuestión si llegan a agarrar al autor de estas amenazas? ¿Se habla de eso o no tienen una postura como alumnos, digo, tomado? ¿Ustedes qué podría o qué debería pasar con un compañero que haga esto? Y nosotros pensamos que sí lo deberían sancionar, pero la verdad es que ayer les comentamos a los profes si sabían algo del tema, si alguien les había comunicado algo desde el directivo de lo que sería el nivel terciario. Y nos comentan que no, no, que no estaban enterados de lo que estaba pasando, que no circuló ninguna nota refiriéndose al tema y la verdad que sí se alarmaron. Claro, porque el que no está en redes y el que no sigue TikTok y eso se está enterando ahora, digo, de la nada, ¿no? Claro, y nuestros profesores y otros profesores que nos enteramos también no saben absolutamente nada porque la escuela no les informó y obviamente que sí, les agarró temor a ellos también, algunos se disgustaron porque nos están exponiendo a que vayamos, porque si bien no se sabe si va a pasar o no, pero si pasa la escuela tampoco cuenta con una seguridad. Ahora, ayer fuimos y estaba la patrulla afuera de la escuela. Están avisados, dicen grandes. A ver, uno va a decir, mañana va a agarrar otro alumno, a ver, especulando que sea un alumno cualquiera, hace otro MAI, hay que volver a faltar y después hace otro MAI, hay que volver a faltar y dice, esto es una locura. Pero bueno, la verdad que es una situación complicada porque uno dice, yo desde mi lugar, con las épocas donde uno iba al colegio y dice, esto es una broma, las bromas que hacen hoy los pibes, pero hay que ser uno de los pibes que va a cursar porque la verdad que hoy en los tiempos que corren, y no quiero asustar a, no voy a decir el nombre, la entrevistaba de ayer, sabés que lo escuchaba Laurita Pipa en la tarde. Claro, recordaba lo que fue el emblemático caso de la masacre en la escuela secundaria en los Estados Unidos, que fue como un hito donde entran y entraron a disparar, fue un 20 de abril, por eso lo recordaba, ellos están informando mucho también con efeméride, muy lindo, el recuerdo que es tremendo, pero digo, uno piensa, viste, que te agarra este loco que agarró esa idea, que ve algo ahí, habían matado, creo, a 15 y dieron una cantidad de compañeros, entraron, bien marcaban ellos porque está bueno que en Argentina no pase esto de que no se pueda conseguir armas tan fácil, en realidad lo que no se puede es comprar armas legalmente tan fácil, después conseguirla es un tema que lo podemos chequear, pero los chicos también ven esto, en las locuras que viven y le pasan, este miedo de que pueda arrancar con un tiktok y puede ser un boludo, sí, hay muchas chances de ser un boludo, sí, pero hoy corren en la Argentina, chance de que haya un loquito, y sí, también, hay que decirlo, ustedes saben que está la gran posibilidad de que sea un compañero medio boludo, ¿no? Saben eso. Sí sabemos, y hay otra de las cuentas, como te decía, que reunió un montón de seguidores, que es donde estuvieron subiendo últimamente todos los videos, y hay comentarios de gente que los está alentando a que filmen la niña, que suban imágenes del hecho, que lo transmitan en vivo, y lo peor es que el dueño de la cuenta, que obviamente no sabemos quién será, si actúan unos solos, si actúan en grupo, porque por ahí pueden actuar en grupo también, no saben, les responde y les dice que sí, que, bueno, el último comentario que puso es que mañana nos iban a estar dando un aviso sobre que el día 26 iba a ser el último día que todos agramos los ojos. Y la verdad es que... O sea, hay gente que los fogonea, ¿viste? Yo, ¿qué hacemos? Te lo pregunto, lo habrán hecho ustedes, ¿qué hacemos cuando leemos? No, sí, háganlo, entren, chequeamos a ver qué tan real es la cuenta, muchas veces hacen comentarios personas reales de vidas irreales, de vidas, que todo lo que hagan, se enojan con la escuela, al rato están enojados con el fútbol, después están enojados con Api, después se enojan con el correo argentino, quieren matar a todos, ¿hay gente de esas? Sí, hay gente de esas, es mucha, no, pero alcanza para que te comas un garrón. ¿Han chequeado ustedes aquellos que lo alientan y dicen, transmitan en vivo si van a hacer una masacre? ¿Qué? Que uno puede estar haciendo una boluda y otro le contesta eso, hay que ir a buscarlo ya, digo, la policía informática hay que buscarlo ya. Vimos los perfiles, entramos a ver, porque viste que por ahí son perfiles falsos, y entramos a ver y son gente de afuera, que no son de Argentina, pero son de otros países que tienen videos, videos, cosas así, son gente que le debe gustar el morbo, no sé, no sé, de ver esas cosas, pero la verdad que es muy bien para estar alentando a esas cosas, muy bien no están y es preocupante como sociedad también, digamos, lo que están llegando. Qué locura la que estamos viviendo, eh, y hay que estar atentos, eh, porque los chicos saben que lo que nosotros veíamos muy lejano, no, quién va a venir a armar, capaz que muchos de ellos ya se cruzaron con un compañero con un arma, ya se cruzaron con un compañero o alguna broma mucho más fuerte de la que hacíamos nosotros de el canuto con la bicruesa, mendozita que te tiraban, por eso tienen miedo, y es lógico, y es lógico, si me preguntás, como dice David Sieve, si me preguntás a mí, hay un boludo atrás de esto, pero fíjate que atrás de un boludo hay un montón que le escriben, y otro que tal vez son de acá, y dicen, uy, mañana es el gran día, viste, es una locura. Te agradezco el tiempo, entiendo que no podamos dar nombres, entiendo, eh, pero bueno, está bueno que ustedes mismos nos cuenten sus preocupaciones, y que otros se enteren, porque muchos, claro, no manejan redes sociales, notamos el TikTok, y no nos enteramos, no nos enteramos, eh. Te mando un beso, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes por escucharnos y estar ayudando a difundir todo lo que está pasando.